Hemos tenido, bueno, hay una intervención por parte de la gente de los inspectores municipales en la cual hicieron un control en un comercio, acá en General Paz al 300, haciendo de que en el control contrataron la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Por lo que al contratar y tener personas menores de edad, hizo de que la policía, el personal nuestro, intervenga a los fines de que estos menores sean trasladados hasta dependencia policial, una vez también, por supuesto, de haberse llevado hasta el hospital, el contrato como corresponde en las actuaciones que se realizan, es de ser entregado a sus progenitores y, por supuesto, de hacerles saber de las actuaciones que se labran con respecto a lo que es la venta de bebidas alcohólicas menores de 18 años. Sí, con respecto a la venta, ¿estaban con alcohol en sangre las menores? En cuanto a esto, es que también se han trasladado hasta el hospital, donde, bueno, el certificado médico hace ver de que tenga o no halitosis alcohólica. Pero más allá del que tenga halitosis alcohólica en el momento, es de que se realiza la venta en sí, a lo que los menores, por lo general, trasladan esas bebidas a, bueno, el lugar donde lo van a ingerir. ¿Habían comprado mucho? Lo que, bueno, ahí está, se han secuestrado algunos, bueno, los elementos en sí, las bebidas, de lo cual, bueno, está a toda disposición, en este caso, bajo la jueza de faltas municipales. Bueno, después también hemos tenido en el día de ayer, hemos contratado, bueno, por parte de una solicitud de una persona, de un hecho de hurto, en la calle San Luis al 30 aproximadamente, bueno, ahí un ciudadano nos llama, nos da, nos alerta, bueno, de que él había sido damnificado de un hecho delictivo, por lo que se llega a personal policial del lugar, lo entrevista, bueno, ahí él menciona de que se ausenta de su domicilio unos 10, 15 minutos, y en eso que se ausenta, cuando vuelve, contata de que autores ignorados ingresan por un ventana, al sin romperle nada, bueno, notando el faltante de unos 9 mil pesos que tenían en un sobre y en la billetera. Esto, por lo que ha sido todo en cuanto a lo que es acá, las novedades del fin de semana en la ciudad de Generaldez. Y en lo que es, con respecto a la novedades de lo que es el fin de semana en General Cabrera, bueno, tenemos en sí dos accidentes de lo que ha sido el día ya sábado, uno tuvimos a las 11 de la mañana, en la cual, bueno, ahí en el Boulevard España en 900, hay, bueno, por causas que se tratan de establecer un Volkswagen Gol al comando de una mujer acompañada de su hija de 5 años, es que, bueno, cruza el cantero central, impactando en una vivienda, de lo cual, bueno, fueron asistidos por bomberos locales, a su vez trasladados hasta el hospital, bueno, por las lesiones y demás que han tenido, pero han sufrido solamente lesiones de carácter leve. Así mismo, a las 12.30 horas de ese mismo día, ni bien terminábamos con este accidente, bueno, nos dan conocimiento que en Boulevard San Martín, sería lo que es la ruta 158, intersección con la calle Sarmiento, bueno, ahí una persona había sido embestida, un peatón había sido embestido por una motocicleta. Llegado personal policial al lugar, no constata de que, bueno, una persona que se encontraba en una motocicleta, se encontraba en el lugar, por lo que empiezan a hacer averiguaciones, y en las averiguaciones surge de que estas personas ya habían sido trasladadas hasta el hospital, por lo que, bueno, ahí se llega en el hospital, se entrevista a una persona, una mayor de unos 65 años de edad, oriundo de la ciudad de Mendoza, y bueno, nos dice de que en momentos que él trataba de cruzar la avenida San Martín, hay una motocicleta al comando de una mujer, también mayor de edad, oriunda de General Cabrera, bueno, lo embiste, por lo que, bueno, ahí, por las lesiones y demás, se procede al secuestro, por supuesto, de la motocicleta, y queda todo a disposición de la justicia, a los fines de ver si hay alguna imputación por las lesiones que recibió esta persona, no. Y bueno, lo que ahora en el transcurso de esta mañana, 8.15, 8.30 horas, tomamos conocimiento que en la calle Uruguay, bueno, por causas que se traten de establecer, hay un vehículo, un Ford Fiesta, color blanco, hay comando de una mujer, oriunda de General Cabrera, en viste, a una motocicleta, en la cual iban dos ocupantes, dos mujeres, madre e hija, ambas mayores de edad, y bueno, en la cual han sido trasladadas hasta el hospital de General Cabrera, a los fines, bueno, de contratar las lesiones que reciben, en cuanto a esto, bueno, por supuesto, como es el proceder, en cuanto a los accidentes, los vehículos fueron trasladados hasta la comisaria, bueno, quedando a disposición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.